Parraque, ansiedad, cacolas, alérgica a esta semana Parraque No estoy dando esta puta xanda Es una amiga Estamos parraque Voy a pegar aquí al señor este Puta, poco gusto Puta cara Cómeme el coño, por favor Cómeme el coño ¿Qué han de pegar yo? A ver, pegatina Pegatina para mi, puta Y ansiedad, gustaba que ponga ansiedad No aunque ponga ansiedad No, ansiedad, much better Gracias, Tania No, digo, convidados a la Xamuela Ah, vale Tengo que traer... Ah, sí Eh, hoy estamos aquí con nosotres Alguna señora que escribe plot twist en un poesía Porque parece que ahora todo el mundo escribe poesía además Te escribes narrativa, creo Sí ¿Por qué crees que todo el mundo ahora escribe poesía? Que poesía va a ser más para ser un poco tolai Para ser así, más performer Sí, lo que pasa es que soy menos profusa Sí, claro Tienes que ser más básica así No es tan trascendental No es tan estética Me gusta matar gente Bueno, a ver... Bueno, poesía, no sé si hay mucha poesía de matar gente En sentido superácta, ¿eh? Fágan mucho lo de yo interior Y yo... Tienes mucho, mucho de interior, ¿no? Tienes mucho de interior, ¿no? Tienes mucho de interior, ¿se haces este día? Pues sí, lo que está aquí es Antía Llanes Rodríguez Antía Llanes Rodríguez Antía Rodríguez Llanes Ah, sí, aquí ven gente que crea cosas así ¿Tí qué haces? ¿Tí creas cosas así? Creo libros con finales intento que sean sorprendentes Porque cuando olía y era... Plot twist Pequena Los finales... Eso os sabía todos Eso os adivinaba No me molaba nada Sin ser demasiado profundos Nooo, entonces, ¿qué estás diciendo? Que es que si la poesía se alteran Bueno, bueno... Tampoco... No hay que descartar ninguna posibilidad, sí Ah, es verdad que tí es de... Es de Burel, ¿eh? De Burela Que a mí me pasa un poco En plan, que como que idealizo Mistifica a gente de lujo, así Porque como que no conozco casi ninguén de lujo Entonces va De feite, siempre gana... Siempre gana banca de lujo, ¿no? No, 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 la verdad La reina es el convenidor de aquí O convenidor de aquí, o convenidor de aquí ¿Dónde ven así todo justo por la narrativa y así? Porque creo que no me lo más usual para una enseñanza así Porque cuando era pequeña lia mucho Porque yo creo que era un poco marginada Y entonces me vi en mis mundos interiores A vida real no me molaba mucho O sea, bueno, creo que hay gente que fa poesía para nenes así Pero creo que no me lo más... Sí, pero, por ejemplo, a miña hermana gustaba ya mucho Gloria Fuertes Y a mí no Creo que si comentamos que tías de Burela Era el teu primer libro, chámase... El misterio de Porto Marín Exactamente Que es un sitio que está por allí por sacar de Burela Está en Lugo Como Lugo es todo lo mismo Como Lugo es todo lo mismo No... Porque Porto Marín está más caro al sur Pero los mis abos son del lado de Porto Marín ¿Fue la tu primera novela? Que el libro es más novela juvenil ¿Por qué decidiste comenzar así en ese xerro? Porque cuando era pequeña y a visitar a mis abos Siempre me imaginaba... Bueno, miña abaná contaba una historia de Porto Marín De la ciudad de Solagada Y siempre quisieron escribir una historia de atopar un tesouro O atopar algo allí No río... A vosotros topaste algo, ¿de verdad? No, nunca daba, no hago Nunca nada, eh, me tengo a bucear, pero nada No, ni un... Y daba nada Claro, cuando era pequeña quería topar un tesouro Ahora que me fixen mayor por eso que puxo fue un cadáver Cartos, merda, ouro, ¿qué merda es? De feito, cuando vos coles y os pregunto ¿Qué es lo que más vos gustó? No me digo cadáver, pero dime las pistolas ¿Qué pistolas? ¡Mata a gente! ¡Mata! 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 Porque tu exigente novela fue a premiada Sanjeiras ¡Premiada! 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 ¡Pretendioso! ¡Pretendioso! ¡Pretencioso! ¡Premiada! Lo más juvenil o más adulto es la forma de contarlo y el lenguaje Por todo, en aquello son de la opinión de que cualquier tema se puede tratar con calcaridad Lo único que hay que adaptar es el lenguaje O sea, el lenguaje es muy comunicado Independiente del lenguaje que quiera utilizar en ese momento Decide ser para adultos o para juvenil, infantil Que para este libro tuviste que hacer una gran labor documental y así Sí, pero desde el otro lado, no sé como escribían algunos autores de antes Que no tenían Google para buscarlo Que tienen que ir a la biblioteca porque primero busqué la Biblioteca de la Voz de Galicia Resulta que no está en los internetes Que está en la biblioteca Muy modernizado, formatizado, todo Y no en todas las bibliotecas Pero al final metíme en la biblioteca de prensa histórica que tiene un buscador Y nada, tampoco hay un jornal antiguo de Coruñas que ya no se edita Y tampoco iba a meter las noticias Pero como me pusieron a investigar cómo se trataba la violencia machista en aquellos tiempos Habían esas noticias y dijeron No, pues tampoco cambiamos tanto Resulta que en los años 20 la violencia machista era muy semejante a ahora ¿Por qué iba a poner eso? Una twist Si puedo poner la noticia tal cal y un lector que sacase las conclusiones Ya, ya daisimas felicidades y el relato de todo Date para vos trabajos académicos Que no se note que estás copiando Ah, bueno, sí, en actual no tengo un proceso así documental A tu parte es así, hago un contraste bonito entre el trato de las noticias de violencia de género De hace 80 años hasta ahora Sí, antes chavabas de crímenes pasionales Hay alguna noticia que tengo que sí que por un conflicto en la pareja pudo desencadenar el crimen Que se parece bastante al conflicto pasional Sí, al conflicto Copias sin que parezca que copias pues esto de chavabas de crímenes pasionales Sin que parezca que ella chavabas crímenes pasionales Pero bueno, eh, yo soy muy positivo Creo que vamos mejorando Sobre todo cuando yo por los instis se mató por nenas que dien que son feministas Y yo cuando tenía su edad de feminismo, cuánto fan, que no sé qué Pero eso fue, en plan, en muy poco tiempo En el instituto hay un grupo de feministas, eh Y celebraron en plan, orgullo y todo así Que como en plan, eso cuando en el instituto era como en plan... Pues yo soy muy optimista Yo creo que a mayor va más adentro a los adolescentes que a los jornais, eh No me extrañaría nada porque a los jornais llevan los pirolos Pirolos me refiero a una divulgación concreta Sí, yo me llevo de señoros No, mejor pirolos, porque recorre la relación con ter piroles Y que matar de mucha gente que ten ¿Matar? Hombre, para hacer pisar más cómodo ¿Qué te pareció la buena acollida que tuvo esta novela? ¿Por qué crees que pueden ser razones que tuviera buena acollida? No te pareció nada, no te pareció Sí que me pareció buena, pero... Ah, pareció bien que tuviera buena acollida Pareció muy bien que se vendiese mucho Plotwist No, pero esto es como la receita del éxito Que le digo que tenía éxito Que era decir, ¿cómo puede ser...? O éxito también es relativo ¿Por qué una cosa funciona y otra no? Supoño que cada vez que sea en una boa época Supoño que también en Galaxia lleve mucha publicidad De ser un premio Me lloro hasta son graciosas a veces, cada vez Son graciosas Sí Bueno, me escribieron sobre todo muchos adolescentes en Instagram Que me dien que les gustó mucho porque nunca leerán algo de esa temática Y a verdad sí que me quedé ahí un poco fría Porque digo, joder, pues... Pues debería haber más cosas que tratasen este tema, ¿no? ¿Quieres leer novela negra? Hay tropecentas mil e cinco centas ¿Quieres leer novela de medo? Hay tropecentas mil e cinco centas ¿Quieres leer sobre la valencia machista o los abusos psicológicos o lo que sea? O algo más documentado O algo más documentado Claro, le preguntaba, ¿me sabes de alguna más? Sí que sabía, pero una, dos, tres, tres o cuatro más Es que recomendaba casi todas eran en Galega Que estoy viviendo una etapa de mi vida que últimamente solo era en Galega Alá, que extremista, sesgada, sí, poco intracionalista Cuando llegué a una en castelán que yo tenía muchísimas ganas Y pasoume justo al contrario de yo cuando era adolescente O sea, olía en castelán Y cuando llegué a un en galego era como, que raro Y ahora pasoume al revés Cuando llegué a un en castelán y era como, que raro Que lingua é esta O sea, que chingo No entendo ¿Ves? Por la imposición de que llegué a un peor Y ahora no sabes español Ya no entiendes español Ah, sí Que es, recientemente, publicaste sobre todo el último libro Pero que, mira, plótuis Así, por casualidad de vida, tiene aquí Sí, es la vida O misterio del Torque de Vurela De la tía Llanes, es tía esta Sí Que también otra vez es una novela dedicada a un público más juvenil Sí, es segunda parte del misterio de Puerto Marín Pero podes ser independiente Que podes dar así alguna información de tu nueva obra, este libro Sí Disponible en todas las bibliotecas que puedas En librerías A comprarlo A comprar, qué bibliotecas O sea Un amiga miña un día Que estaba dando clase en Ferrol Díxeme Acabo de ver o teu libro Fotocopiado Y yo dije Son famosa Fotocopiamos libros Vais denunciarlos Y a Alicia Costas una vez creo que le valen para que asinase un libro de seu fotocopiado, eh? En serio En serio Y yo así te lo escutré Y yo así te lo escutré Le díxeme para asinar un puto pen con el libro en formato digital, por lo menos Porque no me jodes Bueno, pues es el libro del misterio del Torque de Vurela Resulta que va y de que robo un Torque de Vurela Qué difícil Ya está Ya está No me falta ni comprar dinero Y nada Y entonces Abel, Iria, Carola Que son los mismos personajes de otro Pues deciden investigarlo Pero esta vez Tenen la ayuda de dos nuevos miembros Que son Manu E Isa Nananana É que el fin del mundo Nos filha rebolando Pues da igual No, aquí nada Ahí más está Aquí Por fin Lo hacemos maravilloso Es que entonces Hay una pequeña adicción a Gomina Ah, se ve, se ve A Gomina Que segundo Real Academia Galega Es... Ay, no me acuerdo Pues se llama Joma de pelo Joma de pelo No, no Fichador 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 Está grabando Está grabando Gomina en galego Es fichador Por favor Falade con corrección No yo vuelvo a este mar Gomina en a vosa puta vida Porque a Real Academia Galega De que fichador De que fichador Son caboverdeanos Son... No, nacieron en Vurala Pero... Papá... Es que es una locura Nunca entendíme En plan Son gente que fue allí Mejoró ahí mucho tiempo Y viven allí como... Sí, los caboverdeanos Viñeron ahí Xa... Tuvo xeracións Bueno Viñeron para ir al mar Y xa allí Son tan... Vurelás Vureleses No sé cuál es el propio gentilicio Como ahí Esa... Boirense Como a mí mismo No sé cuánto ¿Este cara o Can? Están muy abajo Están muy abajo Y si lo quiero Sí, coño Hola, Can ¡Caaan! ¡Aleluya! Parece que te maltratamos ¡Caaan! ¡Vin, vin, vin! ¡Ah, no! No lo mi comín No lo mi comín De que si tú crees que Pudo influenciar A tu procedencia Vurelesa Vurelana Vurelosa Burelense, Burelense Aparte de estar ambientada por ahí por cerca Me hacen preguntas muy difíciles en las que no, pero sí, no creo Se supone que serán las naces de Burelada, no sería como son, pero... ¿Cómo sería? No lo sé Se hubo que vivir en un sitio que está un poco esquecido Andalucía, no, Andalucía, u, sevillanas y toros Y Galicia, u, Rías Baixas, Catedral Un día un tipo de por ahí por arriba dijo ajo En plan, estas míticas paredes que me matan Díxome, es que los dos círculos atláticos sois unos privilegiados Sí E claro, es algo que nunca pensaba en mi vida Pero claro, vos podéis ir hasta Santiago ¿Andas metida en algún tipo de activismo así organizado que querías compartir? Erbalife En Erbalife No, en Erbalife Erbalife, no Son de Asociación de Escritores de Lengua Galega Y son de Gálix Y antes era de Enseñerías sin Fronteiras Pero que yo aportaba Enseñerías sin Fronteiras Porque ese era o meu tempo Porque pasta, ¿no? Aportaba tempo y trabajo Y ahora mismo No tenía tiempo ni trabajo Y entonces ya no estoy Comecé a carreira hasta varios años después de rematada Y fue así a organización para que más tiempo colaborei Eres vegana No, pero... Pero estoy intentando comer menos carne Sí Porque no menos carne Que cuando era pequeña no me decataba Tiña meus avós Son veganos Sí, veganísimos Son agricultores veganeros Y entonces fatía a matar celos porcos Y que tenía torreiras Y entonces claro Yo comía animales que sabía que tuviera una vida... Que tuviera una vida boa En cambio ahora Iro al súper Colle a la carne Y no saber si ese pobre animal estuvo encerrado Cuatro meses que vivió No sé Esto va a tener que cortar todo Porque nos está quedando... Que vivieron con dignidad Pero una patria muy triste Muy triste Qué triste Que tuviera una muerte digna ¿Tes recomendación, eh? De gente O de obras que quieres compartir? Gallego Porque somos extremistas de fallar, ¿no? Gallego Pues mira, yo... Novelas que lengo últimamente Que me engancharon muchísimo Foran las de Arancha... O misterio, doctor Que me voy a leer Ah, esto no sé quién escribió Pero gustó-me mucho Vamos No... Beleza Vermella de Arancha Portavales Os bicos feridos De Ana Figueiredo Y después de Lix Porque os sigo lendo Lix Escarratina Conceñera defunta Porque xa iba con anos de retras Pero... No te das así No te das así O risco De mencionar a la gente que te guste Específicamente Para que después de otra gente Que no te gusta tanto Se ofenda por no mencionarla Estoy vozando con varios amigos e amigas Para que escriban más obras Tengo dos amigas Que xa tú publicaron un castelán Maite de Moscone Y a Miriam de Zana Vigo Que... Escribí en galego Pero claro Como a súa situación Só permitía autopublicación Pues no se atreveron a facerlo en galego O... Non había opción De facerlo en galego Y ahora están intentando Sacar cosas en galego Y yo siempre se animo A este concurso A este tertámen Manda, manda, manda Y también estoy intentando Que Pablo L. Rosa Que fue el que escribió Fala medio silencio Que también Que escriba otra cosa Y al lado ya a miña nai Robella Y linda gustó mucho Yo hago activismo desde detrás Activismo de creación literaria Sí Estou detrás tocando las narices De escribida 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 Esa es miña aportación O Sistemíña O Sistemíña El Sistemita El Sistemita se dice en español Pero bueno Tú haz lo tuyo Entonces a Joaquín Javier más Ay sabes que linda el X Que me gustó mucho Pero a mí yo no se puede decir Supongo que sí Fichero No se puede decir Esto corta Bueno no sé si puedes hablar de eso ahí ¿No vas a sacar un nuevo libro Que ha pedido todo eso? Sí, puede ser Puede ser que saquen un nuevo libro A finais de año Pero déxamelo no hay ¿Vale? Puede ser sol Puede ser Porque Nunca era diente de acontecimientos Por si vamos además Sabes que este mundo Atascas a impresora Y no sabes El libro Está real Estad atentos a la cultura de este año Que lo mejor puede que estés allí Espero que sí Si no estoy hablando Estoy viendo Y la gente puede acercarse a ti Y pedirte selfies Y autografarse de todo Sí Salgo mal las fotos Pero bueno Puede ser un emoji De antes ya está Con un día de año Con una cara de emoji De un día de año Aburese Ser así Bajar apuñar vídeos por aquí relacionados Ser así Aburese Esto mantiene que dar el bico Ser tal Bueno, bajar Podéis dejar bachar